Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré la segunda parte de la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los cofres y cupones del alboroso de la versión 3.8. Al finalizar este video podrán reclamar el nuevo aspecto de Kaeya, sombra tremolante. Vayamos al punto de teletransporte de la cueva de la espesura, corremos en dirección al sureste. Hacia el norte encontraremos un slime, piro. Lo eliminamos e interactuamos con la caja cercana. Aparecerá una burbuja que nos ayudará a desbloquear el cofre cercano. Luego, corramos hacia el sureste para recolectar un cupón del alboroso. Ahora iremos hacia el noreste. Activamos este pistilo con el elemento dendro para generar un símbolo de cuatro pétalos. Subimos por aquí y giramos hacia el este. Escalamos y nos dejamos caer con cuidado para encontrar una burbuja. Ahora debemos seguirla, con la ayuda de los símbolos. Interactuemos con cada uno de sus disfraces. Interactuemos en el núcle de la ayuda. Sucenas en el número 1. Interactuemos en el núcle de los símbolos. Escalamos la cadena. Está ahí. Hasta aquí. Bes collegas del núcle de la bat. Finalmente, desbloqueará el cofre cercano. Corramos hacia el oeste. Escalemos por estas ramas. Hablemos con la burbuja para que se convierta en un hongo. Nos impulsamos y volamos hacia el norte para recolectar un cupón del alboroso. Dejémonos caer hacia el sureste. Volamos durante un tramo hasta encontrar tres burbujas y un letrero. Leemos el letrero y nos preparamos para jugar a las escondidas. Siga mis pasos para encontrar a las tres burbujas y desbloquear el cofre cercano. Volvemos al punto de teletransporte de la cuenca de la espesura. Nos dirigimos a la estación y cambiamos a la vía de la flor azulina. Nos subimos al transporte y esperamos a llegar a nuestro destino. ¡Gracias! 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 Al ser expulsados, volamos hacia el norte y nos dejamos caer para conseguir un cupón del alboroso. Sigamos cayendo hacia el este. Eliminamos al enemigo y perseguimos esta burbuja para desbloquear el cofre cercano. Volvemos al punto de teletransporte anterior. Corremos hacia el sureste. ¡Gracias! 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 Volamos y escalamos para encontrar un campamento enemigo. Lo despejamos para acceder al cofre. Una vez más, regresamos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, nos dirigimos a la estación y cambiamos a la vía de la flor a oreolada. Subimos en el transporte y activamos el desafío de tiempo limitado. En mi caso, estará representado por un flote y flote y naranja, porque ya lo completé. ¡Gracias! 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 No 2000 No 12 Estamos trabajados en este tiempo 만들면서sin Así conseguiremos un cofre valioso. Activamos el desafío hacia el sur. Recolectamos todas las partículas para obtener un cofre. Hacia el norte, encontraremos enemigos. Los eliminamos para desbloquear el cofre cercano. Corremos hacia el este. En la estación invocamos el transporte y lo abordamos. Completemos el desafío de tiempo limitado para conseguir un cofre valioso en la siguiente estación. ¡Gracias! 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 Bien, corremos a Celeste. Aquí encontraremos una burbuja que nos indicará el orden correcto para activar los tótems hidro de los alrededores. Siga mis pasos para conseguir un cofre valioso. Siga mis pasos para conseguir un cofre valioso. Vayamos ahora hacia el noroeste. Trepamos para recolectar un cupón del alboroso. Saltamos hacia el noroeste. Interactuamos con la planta de color celeste. Aparecerá una burbuja que desbloqueará el cofre cercano. Corramos hacia el sureste. En este punto, podremos invocar un transporte. Lo abordamos y esperamos pacientemente que nos lleve a nuestro destino. Aquí activaremos el punto de teletransporte. Recolectemos el cupón del alboroso, que se encuentra detrás de nosotros. Subimos por las escaleras que nos llevan hacia el sur. En este punto, se activará la misión de mundo, casa de luces y sombras. Avanzamos y saltamos para encontrar una burbuja. La seguimos y nos llevará hasta un cofre. Lo abrimos y luego leemos el fragmento del diario. Después, vayamos con la burbuja para romper el sello protector del primer proyector. Gracias. 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 Saltemos e impulsémonos hacia el este. Continuamos por aquí, para recolectar un cupón del alboroso. Regresamos y giramos hacia la derecha. Seguimos avanzando por el pasadizo y apagamos las antorchas para liberar la burbuja. Leemos el fragmento del diario y continuamos avanzando, para conseguir un cofre. Seguimos explorando las ruinas con la burbuja. Subimos por la columna y apagamos las antorchas para que la burbuja pueda escapar. Le damos el alcance al otro lado de las rejas y seguimos avanzando juntos. Eliminemos a estos enemigos para desbloquear el cofre cercano. Seguimos por el túnel y abordamos el transportador. De esta manera desbloquearemos el segundo proyector. en la hora de la vuelta... ... ... Gracias. Nos dejamos caer hacia el norte y despejamos el campamento enemigo para acceder al cofre. Leemos el fragmento del diario y continuamos hacia el sureste. Adama nos cargó de los enemigos para liberar la burbuja. Avanzamos con ella y aparecerá otro grupo de enemigos. Nos hacemos cargo de ellos para abrir un cofre. Sigamos avanzando juntos por el camino de madera. Nos subimos al transporte. Así desbloquearemos el tercer proyector. ¡Gracias! ¡Gracias! Corremos hacia el norte. Entramos por aquí para encontrar un cofre. Lo abrimos y continuamos avanzando con la burbuja. Leemos el fragmento del diario y subimos por las escaleras. Seguimos avanzando y activamos dos tótems hidro. Pedimos ayuda a la burbuja para activar el tercer tótem y desbloquear el cofre. Continuamos avanzando. Eliminamos a los enemigos para abrir un cofre. ¡Gracias! Seguimos junto a la burbuja y bajamos por las escaleras. Aquí tendremos que activar tres tótems. Le pedimos ayuda a la burbuja para que active el tótem hidro. Esperamos a que llegue y activamos el tótem piro y crío. Listo, abrimos el cofre cercano y buscamos a la burbuja para que maneje el transporte. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el cuarto y último proyector. Entramos en el reflejo y recolectamos los cuatro objetos. Luego los colocamos en el lugar correcto No se preocupen que esto es automático Así recibiremos un cofre lujoso Subimos hacia el sureste Trepamos por aquí Y entramos una vez más en el corredor Que tiene una antorcha en la entrada Seguimos avanzando Y giramos hacia la izquierda Nos impulsamos una vez Y nos dejamos caer para encontrar un cofre Volvemos a la cuenca de la espesura Nos dirigimos a la plataforma Y cambiamos a la vía de la flor purpurrosa Invocamos el transporte Y esperamos pacientemente Hasta llegar a la estación del desierto Y tiramos a la calda Y grenamos las calles Y viajamos a la caba Tanto la ventaja Y tabii es que coincide Subimos por las escaleras y podremos ver un cofre bloqueado. La burbuja que nos permitirá acceder a él se encuentra detrás de nosotros. Volvemos a subir al transporte y activamos el desafío de tiempo limitado. Debemos completarlo satisfactoriamente para conseguir un cofre. Gracias. 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 Regresemos al transporte. Cambiamos de dirección, abordamos e iniciamos el desafío de tiempo limitado para conseguir un cofre. Gracias. 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 Así conseguiremos un cofre valioso. A nuestra mano derecha encontraremos un desafío de tiempo limitado. Eliminemos a los enemigos para recibir un cofre. Cambiamos de dirección al transporte y abordamos, completamos el desafío de tiempo limitado para conseguir un cofre. Gracias. 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 Nos impulsamos hacia el sur. Eventualmente, llegaremos a un campamento de enemigos. Debemos eliminarlos para desbloquear el cofre cercano. Regresemos a la cuenca de la espesura Nos dirigimos a la plataforma Esperamos un momento para ganar altura En este punto Abandonamos el transporte Y volamos hacia el norte Aquí encontraremos un cupón del alboroso Escalamos por la montaña Para descubrir un campamento enemigo Hacia el oeste Y en este punto Eliminemos a los enemigos Para obtener un cofre Bien, se han seguido al pie de la letra La primera y segunda parte de esta guía En este punto deberían tener 155 cupones del alboroso Lo suficiente Para desbloquear todas las recompensas De protogemas Y el nuevo aspecto de Kaeya Sombra tremolante Listo, subiré la siguiente parte de la guía muy pronto No dejaremos ni una sola protogema En el espejismo Beluriyam Si la guía les ha servido Recuerden hacer clic en me gusta y compartir Si desean, pueden convertirse en miembros Haciendo clic en el botón Unirme Muchas gracias por todo su apoyo Nos vemos en la próxima entrega Un fuerte abrazo Chao Un fuerte abrazo 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 Gracias por ver el video.